Perdiguero de Drenthe. El perro perdiguero de Drenthe es un perro deportivo laborioso y resistente, que se desarrolló en los Países Bajos, particularmente en la provincia de Drenthe. Aunque la historia de la raza equivale a cientos de años, no se le dio una aprobación internacional hasta los años 40 del siglo XX. Actualmente, la gran mayoría de los ejemplares siguen siendo perros de caza activos o retirados y viven principalmente en su tierra natal. Las primeras descripciones del perro, que guarda un parecido con la versión moderna del perro perdiguero de Drenthe se refieren al siglo XVI. El linaje exacto de la raza apenas se puede rastrear ya que en ese momento los criadores no mantuvieron registros sistemáticos. Sin embargo, la fuerte probabilidad de que sus antiguos antepasados fueron llevados a la región de los Países Bajos de hoy de Francia e Italia. Estos perros pertenecían ciertamente al grupo del perro de aguas y eran algunos de los perros de caza más viejos en Europa. Diferentes regiones europeas diferían entre sí en condiciones de vida por lo que en cada zona los cazadores locales se concentraron en el desarrollo de su propia variedad de un perro de caza. Los cazadores holandeses no fueron la excepción. Su caza más común era perdices y otras aves de tierra similares y comenzaron a llamar perros de perdiz. A comienzos del siglo XVII, el perro perdiguero de Drenthe ya había estado presente en los Países Bajos en su aspecto moderno. En este país la caza no se consideraba el privilegio de los pueblos nobles y esta ocupación ofrecía una fuente significativa de alimento e ingresos para todas las clases sociales. Esto significa que el perro de caza también fue encargado de realizar una amplia variedad de otros trabajos. Los agricultores holandeses lo utilizaron para cazar y matar a los parásitos agrícolas, así como para tirar de los carros. La raza también mantuvo sus hogares libres de tales plagas urbanas como ratas y ratones. Además, el perdiguero de Drenthe proporcionó un agradable y discreto compañerismo para las familias de los agricultores y realmente sobresalió en el papel de un perro de la familia. A pesar de su amplia popularidad entre los cazadores holandeses, el perro permaneció oscuro con el resto del mundo durante más de 300 años. El punto es que fue casi exclusivamente criado por sus talentos deportivos y disposición y su propietario tuvo poco interés en el reconocimiento formal de la raza. La situación cambió cuando Holanda fue invadida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La ocupación alemana prolongada agitó humor patriótico en los holandeses y algunos criadores entusiastas fijaron una meta para preservar el legado nacional de la casa. Indudablemente, el perro perdiguero de Drenthe era una parte de este legado y tan pronto como en 1943 fue reconocido oficialmente por el Kennel Club holandés. Después de la Segunda Guerra Mundial la raza fue concedida el reconocimiento completo por la Federación Sinológica Internacional. En 1996 el United Kennel Club aprobó al perro perdiguero de Drenthe. En 2010 también fue colocado en el servicio de fundación del American Kennel Club, que es el primer paso hacia su reconocimiento completo de este club de renombre. En los días modernos la raza todavía es poseída principalmente para los propósitos de la casa pero el número de sus miembros sirven como animales de compañía, está creciendo constantemente. Durante siglos el perro perdiguero de Drenthe fue tratado no sólo como un perro deportivo, sino también como el miembro de pleno derecho de una familia humana. Esta raza generalmente desarrolla un apego extremadamente intenso a todas las personas que ama. Es propenso a sufrir de ansiedad de separación severa así que asegúrese de pasar con su perro tanto tiempo como sea posible. Es considerado y gentil con los niños a los que se adhiere fuertemente. Sin embargo, el perro y un niño necesitan aprender a respetar los límites privados de cada uno. Gracias a su naturaleza amistosa el perro perdiguero de Drenthe es generalmente amable con la gente desconocida. Sin embargo, el perro está dotado de un instinto de protección bastante fuerte y por lo general se comporta un poco cauteloso y desapegado en presencia de extraños. Es por eso que puede ser entrenado como perro guardián bastante decente, que será capaz de advertir a su amo sobre la presencia de un intruso. Un ejemplar bien socializado del perro perdiguero de Drenthe es bueno con otros perros y de hecho será agradecido por pasar su vida junto a uno o varios otros caninos. La agresividad del perro se encuentra muy rara vez en esta raza. La mayor parte de su historia el perro sirvió como un exterminador eficaz de roedores de la casa tales como ratas y ratones. Las ocasiones son bastante altas que percibirán todas las pequeñas mascotas como objetos de presa. Sin embargo, se llevará bien con un gato casero si se han introducido el uno al otro lo suficientemente temprano. El entrenamiento del perdiguero de Drenthe puede llegar a ser bastante difícil debido a su terquedad natural, no significa que no se puede entrenar, pero definitivamente necesita un manejador experimentado y paciente, que será capaz de convertirse en un líder indiscutible para este perro. En el lado positivo, este perro por lo general comienza a demostrar comportamientos de caza temprano desde cachorro para que pueda ser introducido a la casa con un entrenamiento mínimo. Es crucial que su entrenador recurre solo a técnicas basadas en recompensas, ya que el perdiguero de Drenthe responde mal a gritos u otras formas de críticas duras durante la lección. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. . .